El viento sopla y me lleva hacia vos Mis ojos quieren verte caer de una vez Y verte solo no es mi meta final Quiero verte pedir perdón mientras lloras El viento sopla y me lleva hacia vos Mis ojos quieren verte caer de una vez Y verte solo no es mi meta final Quiero verte pedir perdón mientras lloras I can't make you cry again Far away, far away I'm so sorry baby Far away, far away I can't make you cry again Far away, far away Save yourself El viento sopla y me lleva Me lleva hacia vos Mis ojos quieren verte caer de una vez Y verte solo no es mi meta final Quiero verte pedir perdón mientras lloras I can't make you cry again Far away, far away I'm so sorry baby Far away, far away I can't make you cry again Far away, far away I'm so sorry baby Far away, far away Mi paciencia se terminó Y te lo voy a gritar No me mires, no me hables Solo ponerte a llorar No me lo sé 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 I can't make you cry again I'm so tired so I can't live Couldn't turn off the light You make me sick, you make me cry You make me cry, say, always I can hear you when you can So I can't live I can't see you with your cross That makes me mad I'm so tired so I can't live Couldn't turn off the light You make me sick, you make me cry You make me cry, say, always I can hear you when you can So I can't live I can see you with your cross That makes me mad I can hear you when you can So I can't live I can see you with your cross That makes me mad I can hear you I can see you I can see you I can hear you when you can I can see you if you have a cross I can hear you when you can Yo te quise a vos, yo confío en vos, como pudiste vivir tanto amor, es el amor que nunca existió. Pero no me preocupo, porque yo también te engañé, y ahora estás tan solo, solo pudiéndote, hey yeah, hey yeah, me mentiste a mis espaldas pero me di cuenta. No me importa, píjate tus abrazos y también tus palabras, no me importa. No me importa, no, no, no. No, no me importa, no, me mentiste a mis espaldas pero me di cuenta, no me importa. Píjate tus abrazos y también tus palabras, no me importa. Píjate tus abrazos y también tus abrazos y también tus abrazos y también tus abrazos. No me importa. 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 Gracias por ver el video.